Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo video mapa del canal y hoy estamos en el mapa del litoral, creo que era efectivamente, ya no me sé ni los nombres, ni los nombres se va a decir, madre mía, no sé ni hablar ya No me sé ni los nombres ya de los mapas, tú, un poquito más y ya es que se me olvidan, lo he dicho, estamos en el mapa del litoral, en este caso estamos con Valkyria Sinceramente llevo un tiempo sin cogerla y la verdad es que tenía ya ganitas y sinceramente pues eso, estamos con Valkyria, vamos a poner cámaras, pues las cámaras tan bonitas estas y tan mierda que solemos poner nosotros Pero que sinceramente, pues nos dan bastante skills, por así decirlo, así que nada, vamos a ver que podemos hacer, vamos a darle caña y let's fucking go, vamos a ver que tal gente Suscribiros al canal, por favor, no es fucking go, nada, es que estamos a nada, estamos a 40, 50 suscriptores de esos 30k, por favor amigos, si queréis ver a Pelotas contento un día más, por favor, suscribiros a todo el mundo, os pego dos hostias ¿Te imaginas? Nada, gracias por tanto apoyo, señores, estamos a nada de esos 30k, tío, que ganas en verdad Vale, que va a atacar, Acuario, ¿no? ¿Esta gente o qué? Sí Esta gente va a ir, agua Ahí tenemos a una persona abajo Vale 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 Tenemos uno aquí cerca, ¿no? Lo has cogado, güey Vale Hermano, me rayo Vale, buena Hermano, se pone a gritar, ¿sabes? Vale, buena, 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 buena Bien jugada, bien jugada, no os pongamos nerviosos, chavales, no os pongamos nerviosos, ¿eh? Vale, tenemos uno de ruina, vamos a tranquilizarnos, señores, por favor, ¿eh? Vamos a tranquilizarnos, me cago en la hostia Vamos a ver qué tal, tú, lo he dicho, Valkyria ¿Están tranquilizarnos? Bueno, y son adecuadas Vamos a tranquilizarnos, estamos bien, eso es, ¿has visto? Nice El último de ruina ¿Dónde está el vago? Se lo voy, se lo voy Buena Buena No nos pongamos nerviosos, chavales Tranquilidad, por favor Tranquilidad Bien jugado ¿Sobes? Está bien, está bien, está bien, señores Está bien, ¿eh? Lo he dicho Valkyria, mapa del litoral Lleva bastante Wow Lleva muchísimo tiempo ahora que lo pienso sin utilizar a Valkyria No sé por qué A ver, también es porque sinceramente me da una pereza utilizar cámaras y demás Porque es un personaje en sí que es complicado de utilizar Porque te tiene que saber buenas cámaras en X mapa Bueno, en prácticamente todos los mapas Si quieres utilizarla mucho Y joder, que tiene su práctica, ¿sabes? Por así decirlo Y como digo Es un operador que, por así decirlo, es un operador complicado, ¿no? Es un operador que sinceramente Si lo quieres usar perfecto Pues Tiene que estar tiempo utilizándolo y demás Tengo el Elite, creo que es en Valkyria Así que imaginaos No sé ni por qué me lo compré Bueno Me compré estos Elite Más que nada porque Una página de De esto De los créditos R6 Tipo, eran 50 pavos Un montón Creo que eran 100.000 créditos R6 Una locura Y Y eso Me compré esto, ¿vale? Pero bueno Vale Vamos a ver qué podemos hacer A ver, tenemos dos drones aquí Uno fuera ¿Dónde está el otro? Amigo Ven para acá Ven con papi Vale Vale, vamos a poner una cámara Aquí ¿Esta cámara es buena o es mala? Esta cámara es una mierda Pero bueno No te lo he dicho yo Eso es malísimo Es que Es un personaje complicado Joder Es un personaje complicado Porque tienes que Eh Saber tirar las cámaras Dónde tirarlas Cuando tirarlas Que sean buenas cámaras ¿Sabes? Una puta basura Como la que tiro yo Super random ¿Sabes? Sinceramente Valquería Yo creo que sería El único personaje Que no podría Esta cámara es una mierda ¿Sabes? Que sería El único personaje Que me daría muchísima pereza ¿Sabes? Que no podría hacer una guía Tío Es un personaje Complicado ¿Sabes? Es un personaje Ni yo sé utilizar Más que nada Porque no me he puesto A practicarlo Y... Y eso Vale Vamos a... Una de esas cámaras Super random Pero bueno Vale Vamos a tener gente Vamos a tener gente Mira uno bien Vale 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 Bien jugado Eso es Madre mía La valquiria ¿Eh? Como como Ah Hostia Lleva mucho tiempo Sin utilizarla Digo tío Me voy a poner un personaje Sabes que lleve tiempo Sin utilizarlo Y hostia La valquiria Tú Y literalmente Que la he cogido Y están Lo digo en serio No sé Tío Me da mucho tiempo Sin utilizarla ¿Sabes? Y fíjate Que no me acordaba Ni que tenía Aquí el hielo negro ¿Sabes? Impresionante Tú El hielo negro Digo yo El élite A ver Vamos a poner Sí Vamos a poner El chibi de De valquiria Ya que estamos Y la skin esta Me tocó al principio Del juego Cuando me compré Esta 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 Cuenta Y sinceramente Me encanta Fue de los primeros Legendarios Que me tocaron Muchos de vosotros La tendréis Es una skin Que sabe bastante Y sinceramente Me encanta Es como un faddy ¿Sabes? La verdad es que me mola muchísimo Me mola muchísimo No la cambié No la cambié No le puse la skin De la pistola En sí Del élite Porque vamos Esta me parece Una locura De skin ¿Sabes? Me parece una locura Pero bueno Vale A ver Voy a poner A ver Voy a poner Una cámara aquí Que aunque se vea mucho Tío Yo que sé ¿Sabes? La vida es dura ¿Sabes? A ver Aquí Aquí se ve menos Por ejemplo ¿Visto? Vale Estoy viendo Por donde la podría poner No, no Que quede mejor No, no, no Yo creo que ahí Se ve muchísimo Por esta parte Si tenemos suerte Que no abran por aquí Pues no la ven ¿Sabes? Voy a poner esto aquí ¿Cómo querían entrar? Wow ¿Cómo querían entrar? Vale Voy a chapar Esto me faltan Dos cámaras Por tirar Así que una vez A este se le ha ido Vale Vamos a poner Una cámara en el side Como no creo que lleven Una docaebi ¿Sabes? Una cámara del side Y otra Vamos a poner Aquí Super random ¿Sabes? Todos los sean ¿No? Vas a llevar cuidado Estamos solos en punto Vas a ver ¿Qué tal? Vas a llevar cuidado Vale Lo temo Por cocina Todo esto Supongo Vale Tenemos uno en la puerta Esta Vale Si tenemos uno En la puerta Vamos a pegarnos A esta Vale Que es una posición Vale Se va este pago Para cocinar No No Me ha visto Tío Me ha visto El pavo Que lleva Acos ¿Verdad? Va Estoy deseando Que le metan El zoom Este al Aolo Tío Fíjate Lleva El pavo Me ha visto Sí Una Fuck La he liado Yo aquí La he liado Yo aquí Tenía que haber Asegurado Un poco Me tengo que cambiar La resolución Creo que me voy a tener Que poner la que llevaba Antes 3-2 Llevo 5-3 Y aunque lo veáis Vosotros un poquito más Lo que es Sabes Más como Achatado Buen tiro Yo que sé Sabes A mi me mola más Porque yo uso Olo Sabes 3-2 Siempre va a volar La resolución De 3-2 Siempre me ha gustado Lo que pasa Es que claro Lo has visto Lo has visto Está ahí tombado Cabrón Bueno Hostia Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal que la mataba Porque vaya Bueno 2-1 Está bastante bien Vamos a ver Que se coge No pillamos Lo que son las sobras Es lo que tiene El solo Q Y Y nada Que eso Vamos a ver Que se pillan Lo más seguro Es que Esta gente Son fraggers Sabes Esta gente Se va a pillar Tipo una Sofía Un Ash Un Buck Un Sledge Sabes Personajes Así que son más Mira se han pillado Un Ash Y me voy a pillar Yo Un 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 Thatcher Ya que se han pillado Un Ash Nosotros no pillamos Un Thatcher Con esta skin Wow Cuánto tiempo tiene que tener Esta skin Esta skin tiene muchísimo Tiempo ya Si vamos a ver Con esta skin Y nada Vamos a darle Encaña Le echo Venga va Están en cachismas Vale Están en cachismas Así que vamos a ir Nosotros por acuario A posición más Putamente típica Vamos a Vale Por aquí Arriba tampoco De nada Ventanas La cámara esta Que no le doy Vale No te caigas Drone Se ha caído Perfecto Vale Pues vamos a subirnos Para arriba Vamos a subirnos Para arriba Hay que llevar cuidado Con esta puerta Bueno He jugado Oh Me Que buena Que buena Vale Tenemos gente en el guardia ¿No? Aquí no hay nadie Tenemos una meluche Ahí en el site Vale Tenemos una meluche ¿Qué tal Te has puesto Aquí es la mía ¿No? Te has puesto Aquí es la Ico Mío ¿No? Vale Voy a matarla Vale Vale Subo Vale Que malo Que malo Que soy Tío Estoy super mal ¿Cuál es Buena Bien jugado Nice Menos mal Que se ha quedado Sembadas Y nos lo hemos podido Cargar Pero vaya Te la tuve Me la puntería Hermano Tengo No veo Literalmente Que me acabo de levantar Y esto Va en serio Y no veo nada Estoy totalmente Drogado ¿Te imaginas? No, no Es broma Es broma A ver que se pilla A ver que se pilla Y nos pillamos nosotros Aunque ahora Si que nos vamos a gustar Un poquito Yo creo Ahora si que nos vamos a gustar Ahora vamos a ir Con una sofía Y vamos a ir para adelante Le he hecho Vale Vamos a ver Que podemos hacer Lo dicho Están en cachimba Si que en cachimba No quieren cambiar Quieren jugársela A seguir yendo En cachimba Está en mochi Por TV Y todo eso Así que también Me vas a llevar Cuidado con eso Yo creo que vamos a entrar O por VIP O por TV Yo creo Con una sofía Yo creo que si Vamos Voy a abrir La trampilla de TV Y vemos que pasa Voy a dronear Vale Si veo que está complicado No hago nada Y si no pues Ya está Vale Bueno El este Vale Lo tenemos aquí Al pago Vale Va a ser imposible A ese pago Pushearlo Te lo digo Cuando es imposible Te lo digo Vamos Vale Creo que El Vale Bueno Se carga el mochi Bueno Vale Entramos Muerto este Y el último Que está abajo El último Que está abajo Está en agua Está en agua El tío Muerto Nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo Dadle ahí Al botón De suscribirse Que estamos Sonados A esos 30.000 Suscriptores Gracias por tanto apoyo Gracias por tanto cariño Y nos vemos En el próximo Directo gente Adiós Un placer Como siempre Adiós Gracias por la suma Unos Grande ahí Joder Jajaja 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 Jajaja